Y hasta acá Ahí está Mi esposita Es mi bebé grande Que voz a Ron, Dios mío, la estás disfrutando Mi amorcito Acá estoy con Marito Morita ¿Cómo estás? Qué gusto tenerla acá ¿Está durmiendo? No me hagas mucha huella, chicos No me hagas mucha huella, está durmiendo Marito, por favor, tiene que respetar Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Cori, ¿cómo estás? Bueno, Mario, es momento de presentar Una súper primicia Por primera vez En televisión Y hasta en redes, porque nadie ha visto esto En el mundo Ni yo, yo no lo he visto Nadie, nadie, nadie Bueno, tenemos la premisa para ustedes O sea, yo no he visto el video Es de boca de todos Yo lo viví No, realmente una preciosura Felicitaciones a los dos papás De un recién nacido hermoso ¿A quién se parece? ¿A quién crees que se parece? Yo creo, yo no lo veo muy precioso a nadie todavía Sí, tiene cositas de los dos Tiene sus detalles de Cori Algunas cositas mías también Es un mix muy lindo Ahora vamos a ver Ahora sí Gracias a estos papitos lindos Vamos a ver en exclusiva De Marito Junior A ver, a ver Adivinen quiénes han vuelto Nosotras Esta vez nos estamos yendo a conocer a Marito El día es hoy, señores El día es hoy ¡Estoy, estoy! Ya quiero ver a Marito, ¿me ve? Yo sí estoy un poquito nerviosa Este, bueno, estamos contra la clínica Les contamos en un momento Bien nerviosa Ya lo vamos a ver Chau, chiquilla Siete, seis Ay, ¿cómo está chica? Estamos acá con Con la cámara de 360 Así que estamos grabando todo el rato ¿Estás bien? Veo un poquito nerviosa Tranquila Está todo bien Cuando viví que acuerdes Otros rabios besarán Yo quería música, gracias, Rosy Imagínate, ¿ves? ¿Qué? 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 Está cantando Este es por si acaso Para prevenir A cualquier malestar Es para matar, ¿ya? Ok O sea, el doctor Ha comenzado a cantar Así que mejor que ahora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Salviendo, bebé? ¿Salviendo, bebé? ¿Salviendo, bebé? Salviendo, salviendo Salviendo ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! Hola, bebé ¡Hola, bebé! ¡Hola, mi amor! ¡No, bebé! Ahí está ¡Hola, Pepe! ¡Qué chiquito! ¡Hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Hola, gordo! ¡Larita, papá y mami! ¡Hola, gordo! 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 Gordo! ¡Hola, 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 gordo!